El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, dijo que va con todo contra los grupos delictivos que buscan posesionarse en el Estado y destacó que en breve serán desarticuladas las células delictivas que han generado un brote de violencia en la entidad. El reto para la institución y el reto para el Estado es seguir combatiendo a los grupos delincuenciales, evitar que se metan al Estado de Michoacán los grupos que operan en los estados vecinos, la familia michoacana, los caballeros templarios, guerreros unidos, y también el reto es desarticular las células de grupos operativos que hoy por hoy están generando violencia en el interior del Estado. Tras asegurar tener conocimiento de quienes están detrás de los hechos violentos que se han generado durante las últimas horas en la entidad, destacó que en breve se diseñará una estrategia para combatir a estos grupos. Tengo conocimiento de lo que está ocurriendo, sé quiénes son y vamos a ir por ellos. Eso es un compromiso que tenemos, seguir trabajando y seguir asegurando el mayor número de células que se están metiendo a la entidad, y que están generando estos hechos de violencia. Martín Godoy dijo que su salida de la Procuraduría de Justicia hace dos meses, se debió al compromiso que se había hecho de dejar el cargo cuando pasara el proceso electoral, pero recalcó que su regreso fue propuesto por el gobernador Salvador Jara y avalado por Silvano Aureoles, por lo que se comprometió a seguir trabajando a favor de la seguridad del Estado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.